Este rico son Pero que este rico son Yo se lo dedico a oriente Pa' que sepa mi compadre Que en Margarita y Cumaná Lo goza muy bien mi gente Que este rico son Pero que este rico son Mamita linda Yo se lo dedico a oriente Pa' que sepa mi compadre Que en Margarita y Cumaná Lo goza muy bien mi gente ¿Seguro que sí? Baila y son Sousa lo son Baila y son Sousa lo son Los trigo pa' poner a cliente Poniendo clasave, clasave caliente Baila y son Sousa lo son Hay gente linda Mami está linda Yo se lo dedico a brillante Baila y son Sousa lo son Rumba, 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 rumba Rumba, rumba Te llama Te está llamando Llamando Baila y son Sousa lo son Comiendo clasave con leche Ux Ux 3 4 4 5 9 6 7 6 23 26 25 Corito de coro coro con yuca Oye que sabroso mami Padrillo y toda su gente En Cucanapa mi oriente A mi veneno la rumba está buena Y yo quiero echar un pie Baila y son, son sabrosos Baila y son, son sabrosos Los tengo para ganar a pie De aquí para los rumbelos, rumbelos de oriente Baila y son, son sabrosos Bacarita, Barcelona y Cumaná Y los viejitos que no tienen niña Baila y son, son sabrosos Un sancocho enero, un sancocho de cuna O de vida mía, pero que ricura Baila y son, son sabrosos Ahí quedó Baila y son, son sabrosos Baila y son, son sabrosos Baila y son, son sabrosos Gracias.